Mis amigos son tóxicos, sin ambiciones, negativos e insolentes Necesito otros, pero no es tan fácil, esto me asfixia ya Conmigo yo me conforme, aunque me siento un poco solo, así me quedaré Mi mano la teneré, porque nunca estuviste cuando yo te necesité Sabes lo que se siente estar solo, baby, yo te haré saber, te haré saber Aún quiero vivir, quiero vivir Aún quiero vivir Aún quiero vivir Mi vida es muy pura, solo busco suerte, evitando decenas, buscando la luz El tiempo se acerque, puede que se acabe Pero debo hacerlo, lo pediste tú, según un momento, sin consentimiento Correndo segundos estoy elegido, con mis asuntos Ahí siempre estás tú, bebiendo y bebiendo botellas de alcohol Conmigo yo me conforme, aunque me siento un poco solo, así me quedaré Mi mano la teneré, porque nunca estuviste cuando yo te necesité Oh, tú sabes lo que se siente estar solo, baby, yo te haré saber, te haré saber Calle en tuyo, muy simple, dijiste mentira Estaría mejor, dijiste, pero a quien me morirá Murió mi orgullo, pero mi luz se quedará Segura habrá manera, me pregunto si quizás No ves como Conmigo yo me conforme, aunque me siento un poco solo, así me quedaré Oh, tu llamada, no atenderé, porque nunca estuviste cuando yo te necesité Oh, tú sabes lo que se siente estar solo, nena Te enseñaré Oh, 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 oh Conmigo yo me conforme, aunque me siento un poco solo, así me quedaré Oh, tu llamada, no atenderé, porque nunca estuviste cuando yo te necesité Oh, tú sabes lo que se siente estar solo, nena Y ahora sabes, te enseñaré Oh, tú sabes, te enseñaré Oh, tú sabes lo que se encuentre Oh, tú sabes lo que se sienteuras